qué tal amigos cómo están bienvenidos a su canal líneas y colores donde aprendemos un poco y mucho sobre arte en esta ocasión vamos a realizar un trabajo en honor a arequipa como saben estamos en el mes de agosto en el mes de agosto arequipa es fiesta para ver el proceso de cómo realicé este trabajo por las fiestas de arequipa quédate en el vídeo que vamos a realizarlo a continuación lo primero que voy a realizar es elegir el dibujo que voy a hacer en este caso voy a hacer lo que es la torre de la catedral y el personaje del tuturutu que son muy icónicos y muy reconocibles en nuestra ciudad cuando tenemos decidido cuál va a ser la temática que vamos a trabajar decidimos cómo vamos a realizarlo en este caso el dibujo que voy a hacer no va a tener todos los detalles que tienen los elementos reales en el caso de la torre de la catedral no le he puesto todas las columnas que tiene simplemente estoy colocando los elementos más importantes y reconocibles de igual manera el turutu no va a estar cargado de detalles pero si va a tener la forma y la popular trompeta que es lo que lo hace muy muy reconocible el cielo lo va a representar de una manera cubista como si fuera un mosaico para lo cual voy a preparar para que el efecto de mosaico se note y resalte estoy cuidando de que un color claro no esté junto a otro color claro y el efecto de mosaico se note y resalte estoy cuidando de que un color claro no esté junto a otro color claro siempre voy a tratar de que sea un color claro junto a un color oscuro y y Para pintar la torre voy a elegir unos tonos cremas bien bien claros y también los voy a combinar con algunos plomos claros y unos tonos plomos más oscuros para pintar la zona de sombras. Estos colores los voy a intercalar, si veo que un color se unifica al otro voy a tratar de poner un color más claro para darle el volumen y que se vea más interesante el trabajo. Para generar la textura que tiene la torre de la catedral utilizaremos colores más oscuros como los negros y también algunos plomos que sean más oscuros, esto nos dará volumen y se generará una textura visual la cual representará muchos de los detalles que tiene la torre de la catedral. ¡Suscríbete al canal! 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 Para pintar el personaje del Totorutu vamos a preparar cuatro colores. Dos colores anaranjados simulando el color del bronce, uno claro, uno oscuro. Y dos colores verdes para simular el óxido del bronce, de igual manera, uno claro y uno oscuro. ¡Gracias! 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 Y listo amigos, trabajo terminado. Un interesante estampa arequipeña con la torre de la catedral y el Totorutu. Recuerden amigos, hacerlo con todas las ganas porque esto es un homenaje a Arequipa. ¡Felices fiestas Arequipa! Si les gustó el video denle like y compártanlo para llegar a más gente. Y recuerden amigos, sean creativos. ¡Gracias!